Hola invocadores, feliz año nuevo y bienvenidos al primer parche del año. La pretemporada trajo cambios enormes en la grieta. Para que empiecen con todas sus clasificatorias, la versión 10.1 trae ajustes de balance y el debut de Zed, que con sus puños de acero nos deja claro por qué le apodan el jefe. En la sección de contenido nuevo, nuestra imaginación se desbordará con los nuevos aspectos de Reinos Meca. Una amalgama entre leyendas antiguas y colosos mecánicos futuristas que estarán disponibles muy pronto. Y como bono, directo desde el Freljord, una nueva skin para celebrar el pequeño reward de Silas. Vamos a empezar, pero esperen, antes tengo una noticia que darles. A lo largo de un año hemos trabajado muy fuerte para traerles un programa que todos podamos disfrutar. Lamentablemente debo decirles que este será mi último actualizando. Quisiera aprovechar este espacio para agradecer a Riot Games Latinoamérica y a todos los Rioters por la oportunidad de participar en el show y por brindarme su amistad durante este tiempo. Actualizando fue un gran proyecto para mí, un sueño hecho realidad que me permitió crecer tanto a nivel personal como profesional y que me ha abierto muchas puertas para mi carrera. He aprendido que si bien es importante tener objetivos claros, es difícil planear una ruta exacta. Por eso he tomado la decisión de concluir esta etapa y seguir creciendo profesionalmente. Tanto yo como las personas que estuvieron y vendrán son parte de la comunidad y han trabajado mucho para estar en este lugar, así que siempre estarán en buenas manos. Los quiero mucho y nos vemos en la grieta del invocador. Por última vez, esto es Actualizando. Hola invocadores, yo soy Eritra y vamos a comenzar bien este año con los bopitos. Asir estuvo cerca de recuperar su popularidad gracias a la runa de Conquistador, pero cuando dicha runa recibió debilitaciones, dejó al emperador hundiéndose en las arenas movilizas del olvido. Para ayudarle a cumplir su propósito de año nuevo de regresar al meta, ahora su definitiva realiza más daño y la pared de soldados tiene mayor duración. En el caso de Corki, se mejoró el daño de su definitiva para aumentar su poder en el juego medio y tardío, sin que su capacidad para limpiar oleadas de súbditos en el juego temprano se saliera de control. Con un meta dominado por campeones de daño, la jungla también tiene protagonistas que quieren reivindicarse en esta temporada. Aunque siempre ha sido una amenaza con sus emboscadas en el juego temprano, Sejuani necesitaba un poco de ayuda para no decaer en el juego tardío. Así que ahora tiene mayor tasa de crecimiento de vida, su pasiva le otorga más armadura y resistencia mágica y su E realiza más daño en los niveles más altos. Por su parte, Shyvana ahora gana armadura y resistencia mágica por cada dragón elemental que derrota, además de que el dragón de las nubes aumenta su porcentaje de obtención de furia, dado que la reducción de enfriamiento a la definitiva que otorgan normalmente no le servía a la hija del dragón. Para terminar de redondear su daño, los rivales marcados por su E reciben mayor daño con sus ataques básicos y aumenta el límite de daño ocasionado a monstruos. Con tanto tiempo fuera del meta, pocos se acuerdan que existen un par de tenebrosos acarreadores relegados en las sombras del olvido. Kalista era víctima de su poca capacidad para sobrevivir peleas de equipo extendidas, lo que impedía utilizar suficientes danzas para convertir al rival en una almohadilla de alfileres. Con un boost a su tasa de crecimiento de vida y armadura, ahora tendrá más tiempo de acribillar al rival cuando se arme el acampal. Hablando de perforar el corazón del enemigo, en el caso de Varus, se reduce el enfriamiento de su Q para que pueda hostigar con mayor frecuencia a sus rivales y con ello mejorar sus intercambios de daño. Finalmente, el carril superior también recibe un poco de amor en forma de fortalecimientos para dos campeones. En el caso de Jax, su poder para hacer avance dividido era bastante inferior al de otros duelistas como Camille y Fiora. Así que ahora su definitiva se beneficia en los efectos de espada furia de Ginzo. Más lamparazos significa más daño, por lo que tiene el potencial de convertirse en una verdadera máquina de dolor al armar los objetos adecuados. Jade también tenía oportunidades de mejorar su daño, aunque originalmente se debilitó su Q para que su hostigamiento en el juego temprano no se saliera de control, la alineación de Coptomancia perjudicó su escalado y su poder en las etapas tempranas. Así que se volvió a aumentar un poco el daño que realiza su Q. Con tanto buff, la otra cara de la moneda tolerará un poco para dos campeones que están causando estragos con su daño desmedido y que en esta ocasión reciben debilitaciones. Hay que reconocerlo. Si usas o has jugado en contra de un Aphelios, sabes lo fuerte que está actualmente, especialmente cuando activa la definitiva con su lanzallamas para exterminar a todo el equipo rival en un abrir y cerrar de ojos. Para equilibrarlo, ahora la definitiva con Inferno realiza menos daño a objetivos secundarios. Además, se redujeron sus estadísticas básicas de vida y velocidad de movimiento. La segunda rehabilitación es para Mordekaiser. Si te ha tocado jugar contra el renacido de entierro, conoces bien la pesadilla en la que se convierte cuando se arma diente de Nashor y cetro de relay. No solo se multiplica su daño, sino que te deja con pocas oportunidades de escapar. Para contrarrestarlo y que no te ralentice por los siglos de los siglos, ahora su pasiva dura menos y le otorga menor velocidad de movimiento. Desde su lanzamiento, Sailor has sido muy difícil de equilibrar para todos los niveles de maestría con el campeón. Cuando dominaba en los celos altos, solía ser bastante inaccesible para los principiantes y viceversa. Su diseño anterior impedía encontrar ese punto exacto donde fuera efectivo para cualquier nivel de habilidad, así que se ajustó su equipo. Ahora su capacidad de limpieza y sus hitos en el juego temprano está más balanceada y su potencial como peleador se transformó en potencial de asesino. El objetivo es que encuentre un hogar feliz en el carril central como uno de los magos y vecinos más temibles. Aunque puedes consultar la lista completa de cambios de Sailor en las notas del parche, aquí te resumimos las principales. En primer lugar, se redujeron las estadísticas básicas del campeón, pero se aumentaron sus tasas de crecimiento. En otras palabras, su juego temprano es un poco menos dominante, pero brilla en las etapas tardías. Al ser un asesino, no debería destacar por su control de oleadas en los primeros niveles del juego. Por ello, ahora su pasiva le permite realizar más daño al objetivo principal, pero menos a los secundarios. También se redujo su alcance. La Q tiene mayor enfriamiento y su primer golpe realiza menos daño, mientras que la explosión aumentó su daño considerablemente. No poder realizar su combo EQ también reforzará su rol de asesino por encima de su antiguo rol de peleador. En el caso de la E, ahora realiza mucho más daño, pero ya no le otorga un escudo mágico. El daño aumentado es una clave importante para poder encarnar su verdadero rol de asesino, así que tu nuevo objetivo es alcanzar suficiente daño de ráfaga antes de que el adversario pueda fulminarte. ¿Qué necesitas bajas o varitas mágicas cuando tienes puños que destruyen hasta la más sólida petricita? Zed es el nuevo campeón peleador y llega a la grieta para mostrarnos su amor por las peleas extendidas. Sin tiempo que perder, este luchador empieza dando un golpe con su puño izquierdo para luego rematar con un gancho aún más fuerte y de mayor rango con su mano derecha. Para complementar esta lluvia de golpes, la Q de Zed le da velocidad de movimiento cuando corre hacia un objetivo, además de reiniciar el golpe básico, así que esta habilidad te permitirá conectar siempre estos poderosos derechazos. Lo más importante de su W no es el daño que realiza, sino el escudo que puede generar gracias a su efecto pasivo. Utilizarla de manera correcta en los intercambios de daño es lo que puede marcar la diferencia entre una concienda gloriosa y una derrota humillante. Como para la mayoría de los peleadores, las batallas extendidas son el Santo Grial de Zed. Por ello es que su E y su definitiva le otorgan el control de masas necesario para que su rival no pueda escapar de esos nudillos mortales. Háblalo con la runa de conquistador y empieza con Fuerza de la Trinidad para luego complementar su build con objetos de tanque como apariencia espiritual o guantelete esterac. De esta manera tendrá una buena combinación de daño y resistencia suficientes para hacerte un Penta Knockout. Los cambios a los objetos de soporte de la pretemporada han funcionado muy bien, así que solo recibirán pequeños ajustes para refinarlos. En resumen, los objetos van a otorgar mayor regeneración de vida humana, pero verán reducido su daño de ataque o poder de habilidad. Con estos cambios, el daño de los soportes será más efectivo en intercambios extendidos. Los reinos han encontrado nuevas armas de origen incierto para combatir a las fuerzas que amenazan con devorar civilizaciones enteras. Cada dinastía posee un Mecha, gigantes colosales construidos con tecnología futurista y comandados por los mejores y más hábiles guerreros. Bienvenidos a Mecha Kingdoms. Bajo una lluvia de juegos artificiales y con una voz metalizada llega el primer protector en la lista, Jax, Reinos Mecha. Su armadura impenetrable estilo samurái se cubre de filigrana con motivos orientales y una cresta felina sobre el pecho. Al regresar a base, despliega unas impresionantes alas futuristas con propulsores imposiblemente colosales y con su ulti se rodea de un resplandeciente escudo electrificado que será suficiente para resistir el más brutal de los embates. Leona Reinos Mecha viene equipada con su propio combo de Mecha Espada y Mecha Escudo, el cual se ilumina cuando está a punto de movilizar a su enemigo. Tanto su Q como su ulti liberan impresionantes destellos electromagnéticos que dibujan misteriosas matrices futuristas sobre el suelo. Draven Reinos Mecha cuenta con propulsores hasta en sus hachas. Mis favoritos son los que expiden las llamas sobre su cabeza para simular el extravagante cabello de Draven que todos amamos. Con una brillante armadura con detalles morados y dorados, sin duda a este Mecha le gusta la atención. Para celebrar su debut en la Greta, Esp también estrena aspectos de Reinos Mecha. Este bravucón no necesita más armas que sus puños. Eso sí, con una ayudadita de los propulsores a la altura de sus muñecas. Su impenetrable armadura no le impide tomar un break para completar su rutina de abdominales. Con la pasiva de su W cuando recibe suficiente daño, se convierte en un caballero dorado que deslumbrará al enemigo antes de asestarle el golpe final. Y ahora su diseño clásico, Garen Reinos Mecha porta una titánica espada del tamaño de su propio cuerpo. Este coloso cuenta con propulsores que se encienden cada vez que usa su Q y las piruetas mortales de su E son una resplandeciente danza multicolor. Al invocar su definitiva, un descomunal filo fluorescente del que ningún humano o bestia demoníaca jamás podrá escapar, cae del cielo para impartir su justicia demasiana. Y si eres coleccionista exigente y el dorado es lo tuyo, no olvides que Garen Reinos Mecha viene con una exclusiva edición prestigiosa con su propio diseño de espada y armadura. Animaciones meticulosas, impresionantes efectos de sonidos robotizados y una sensación general de escala y poder es lo que encontrarás en esta línea de aspectos. La batalla definitiva se acerca, con cual defenderás el futuro de la humanidad. No todos son robots gigantescos en el parche 10.1. Sylas también recibe un nuevo aspecto para que puedas estrenar sus habilidades renovadas con estilo. Sylas del Freljord se inspira en la historia de la difícil travesía de este campeón a la región más fría de Runa Terra en busca de magia más poderosa para castigar a sus antiguos verdugos demasianos. Sus pesadas cadenas ahora se cubren de múltiples tonalidades azules y resplandecen cada vez que se roba una definitiva. Con su animación de regreso a base, demuestra su desprecio por demasianos, destruyendo su insignia con una total irreverencia. La mayoría de sus habilidades tienen nuevas animaciones y efectos de sonido glaciales, que le agregan una nueva dimensión de frialdad a su sed de venganza. Con el arranque de la temporada 2020, no hay mejor momento de sacarle el máximo provecho a todas las novedades de este primer parche del año. Así que, ve a probar a Seth y dimos qué te pareció el reward de Sylas y su nuevo skin. Prepárate para elegir al mecha que mejor representa tu estilo y nos vemos en Agrieta. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.